¡Hola niños! ¡Soy Cookie! ¡Mirad dónde estoy! ¡Estoy en un tractor! ¡Pero no en un tractor cualquiera! ¡Estoy en el tractor de mi amigo Dani! Sí, me ha dicho, anda, súbete para ahí, que al final me estorbas más que me ayudas. ¡Uy! ¡Qué carácter Dani! Pero no me importa porque es que al final, si no tienes razón, al final me va a aplastar con estas ruedazas que tiene este tractor tan chulo. ¡Oh! Igual le pido que me deje conducirlo, ¿eh? Pero ¡uy! ¡No, no, no, no! ¡Uy, qué cara ha puesto! Yo creo que no me va a dejar. Mira, este es mi amigo Dani. Él es agricultor, es labrador. Eso quiere decir que él trabaja al campo, que cultiva la tierra. Sí, mirad, esta tierra él la tenía en barbecho, pues descansando para que ahora vuelva más fuerte, sí. Y ahora va a volver a sembrarla. Entonces la está preparando, después va a hacer unos surcos para después poner ahí las semillas, sí, para sembrar. Este año va a poner maíces, sí. Va a sembrar maíz y después va a esperar, va a esperar a que crezca el maíz, las mazorcas. Y cuando esté perfectamente en su punto, pues las va a cosechar, las va a recoger. Él aprendió todo de su padre, pero es que Dani dice que este trabajo le encanta. Dice que él trabaja aquí al aire libre, en la naturaleza, en el campo. No va con la corbata y el ordenador a las reuniones y a los atascos. No, no, no. Este es otro trabajo distinto. Este trabajo es diferente. Dani este año va a sembrar maíces y otros años siembra remolacha, que eso es de regadilla. Quiere decir que Dani tiene que venir a regar esas plantas para que crezcan. Otros años también se puede sembrar cultivos de secano. Por ejemplo, el trigo, la avena, el centeno, la cebada, esos son cereales. Esos no tienes que venir a regar, claro, da menos trabajo. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que si un año no llueve, no te crece nada, claro, y no tienes nada que vender después. Pero si un año llueve mucho, 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 pues tampoco te crece nada, todo se ahoga. Y entonces, tampoco tienes nada que vender. El que es el agricultor, depende mucho del clima. Aquí en mi pueblo han metido el riego por aspersión. Eso quiere decir que Dani no viene con una regadera a regar aquí. Pues no, ¿cómo va a venir con una regadera, Cugines? No, hombre, él viene y pone así unos tubos y unas mangueras y les los pone así como si fueran muchos arcoíris seguidos. No sé cómo deciroslo, es un poco difícil de explicar, pero bueno, así, más o menos, ¿no? Para imitar la lluvia, para que les caiga el agua como desde arriba, así como la lluvia. Sí, y él me ha dicho que el campo ahora es muy moderno. Coge, viene, lo prepara, lo pone todo y después, el resto de las veces, no tiene casi ni que venir. Con el móvil le dice, a las nueve empieza a regar y riega solo. Y le dice, después, ahora ya para de regar, que ya es suficiente. Y así se desperdicia mucha menos agua, también, la verdad, porque antes se regaba de otra forma. Mira, ¿queréis que os diga cómo se regaba antes? Antes, cuando era mi abuelo, mi abuelo también era agricultor, pero antes, uy, antes el campo era muy diferente. Mirad, antes el campo, al principio, tenían animales, no había ni tractores y venían con los bueyes o con los caballos. Y ellos les ayudaban, sí, porque lo hacían todo, pues eso, con la fuerza de los animales y con sus manos. Venían aquí con las azadas, guadañas y las hoces y todas esas cosas. Y trabajaban así el campo, anda, anda, que no tenían sol encima los pobres y polvo. Pobrecicos, de sol a sol, estaban aquí mucho trabajo. Y las mujeres también, ¿eh? Bueno, y los niños, en cuanto eran un poco mayores, ya se venían a ayudar también al campo. Así era el campo antes. Y ya cuando en esta zona metieron el regadío, pues después oía yo a mi abuelo unas cosas rarísimas. Y oía que decía, hoy, hoy me tengo que levantar a las 3 de la mañana a regar. Y eso quería decir que él cogía una linterna y se iba a las 3 de la mañana a su tierra. Y el agua venía por una acequia, que eso es así como un canal, pasaba por delante de las tierras. Y él tenía una compuerta, como una puerta pequeñita, abría el agua y pasaba el agua para su tierra. Así iba dirigiendo el agua para sus surcos y se iba llenando todos los surcos de él de agua. Pero claro, así gastaba mucha agua y tardaba mucho rato hasta que se llenaba todo. Y ya te digo, pues tenía que ir cuando le tocaba. Pero él ya se jubiló, sí, pero me acuerdo yo de verle hacer esas cosas a mi abuelo. Un besito, abuelo, abuelo de Cuquín, que ya sabes que te quiero mucho yo. ¿Cuánto has trabajado, eh? Bueno, pues ahora dedícate a tus lechugas y tus cosas. Pues, chicos, os voy a decir una cosa. Os voy a decir que el trabajo de los agricultores es muy importante. En mi zona plantan eso que os he dicho, pero plantan muchas más cosas en España y en otros países. ¿Y qué haríamos si los agricultores plantan esas cosas que luego nos sirven para comer? Oye, Dani, ¿y no hemos dicho que también la tierra hay que abonarla? Ay, chicos, es que el campo no es así de fácil, eh. Al campo hay que saber mucho. Bueno, pues nada más. Voy a quedarme aquí y ahora en mi tractor mientras Dani termina de hacer las cosas. ¡Uy! ¡Ay, Dani! ¡Ay! No sé dónde toqué. ¡Ay! ¡Uy, perdón! ¡Ay, para mí que no me llama para la cosecha! ¡Cuquín, cuando te pille te vas a enterar!